Bienvenida a la radio, gracias por la presencia. Estamos hablando de la comparsa Alue, que ya están convocando a toda la gente para que se acerque a los ensayos, ¿no? Sí, ya empezamos a tomar las inscripciones. Este año lo hacemos a partir de los 11 años. Invitamos a todos. Bien. ¿Ya está la fecha? Máculino, femenino. Sí, ya tenemos la fecha, el 24 y 25 de febrero. Esa va a ser la fecha de los carnavales. Son la fecha de los carnavales. En el mismo lugar que el año pasado, Patricia, en calle Rivadavia. Sí, sobre calle Rivadavia. Como en los otros años, que ya es tradicional. Se ha transformado en un bellísimo corsódromo, ¿no? Sí. Tal vez la iluminación o el pintar el piso realzan un poco el espectáculo. Realza, al pintarse la calle, como que realza todos los colores. ¿Y cuántos integrantes va a tener la comparsa este año? Bueno, el año pasado hemos tenido 120 integrantes. Esperemos que este año superemos el número. Claro, la idea es convocar a gente adolescente, gente grande. Sí, adolescente y adultos, de femeninos y masculinos. Bien. ¿Los más chiquititos van a tener poquitos? Sí, tenemos que ver a ver cómo vamos a rearmar esa parte, porque no es el tema de las criaturas, sino que se cansan. Cuando son tres cuadras, mucho el trayecto, ida y vuelta. Entonces este año pensábamos armar una carroza y ubicarlos con algún tema. Bien. Pero va a ser un grupo reducido. Sí, un grupo reducido. Bien. La mayoría de adolescentes y gente mayor. Y gente mayor. ¿Y ya la gente se acerca, Patricia? Sí, ya se han acercado. ¿A preguntarle a ustedes cuándo ensayan? Sí. ¿Si pueden participar? Sí, viste que todos están con esa euforia. A ver, sí, ya se han acercado, más bien adolescente, y lo que hacemos es pedirle los datos para después comunicarle cuando empezamos a ensayar, porque nosotros terminamos con todas las actividades recién en diciembre. Claro. ¿Hay un requisito, digamos, que ustedes le dicen, bueno, ¿sabés bailar? No, no hay ningún que ver. El solo hecho de que vengan a divertirse es suficiente. Y, bueno, mucha gente joven se necesita, ¿no? Sí. Porque, digo, siempre son más atractivas chicas y chicos adolescentes. Sí. Jóvenes. A los varones les cuesta un poco integrarse. Siempre son más las mujeres que se atreven más. Sí, siempre son más las mujeres. Pero después cuando llega ese día es como que todo está permitido. Claro. Es una inversión importante que hace la municipalidad en trajes también, ¿no? Sí. La municipalidad el año pasado ha hecho una inversión bastante grande y este año tendremos que volver a invertir, porque nosotros podemos arreglar, acomodar, cambiarle un poco los trajes, pero como ya es otro tema, tenemos que invertir. Claro. Se tiene que invertir. Y se reutilizan trajes antiguos. Sí, sí. Se reutilizan, lo cambiamos, los desarmamos, se vuelven a hacer. Para eso tenemos un taller de costura en donde todo se hace ahí en el Centro Cultural. Claro. Son las mismas señoras que colaboran, ¿no? Sí, son las mismas señoras las que colaboran, que son del taller del Centro de Actividades Culturales y algunas señoras del tía Margarita, que sería de Cáritas. Claro. Todos colaboran como para armar de la mejor manera de comprar. Sí, porque aparte las mismas señoras tienen sus niñas que bailan, entonces todo es como una gran familia. Claro. Pensaba que teníamos entendido que las plumas tienen un costo realmente increíble. Sí, tienen un costo. El año pasado estaban bastante costosas, este año no sé, pero que de por sí tendremos que ya ir empezando a comprar. ¿Y dónde se compró todo esto en Entre Ríos? El año pasado se compró un Entre Ríos en un Gualeguaychú. Claro, porque es la cuna allí de los carnavales. Es la cuna de los carnavales, que nosotros todavía, bueno, nos faltan muchos años, pero bueno. Sí, bueno, acá ya se comenzó a marcar un cúmulo. Ya se comenzó, sí. La gente por ahí le cuesta tomar eso, adaptarse a eso. Bueno, entonces, la idea es que comiencen rápidamente los ensayos y que la gente se inscriba. Que la gente se empiece a venga a inscribirse, que no tengan miedo, que vengan a disfrutar. Tanto varones como mujeres, a partir de los 11 años ya tomamos las inscripciones. Bien, ¿24 y 25 los carnavales? 24 y 25, serían viernes y sábado. Muy bien, ¿y la comparsa Lue, cuándo va a ser su pasada? El día sábado. El día sábado. ¿El día sábado acompañada con qué otra comparsa? Con Aymará. Con Aymará de Entre Ríos. De Entre Ríos. Que es la mega comparsa. Claro, que es la que hace el cierre. De los carnavales. De los carnavales. ¿Y el viernes? El viernes estaría Ipuporá y no sé cuál otra comparsa estará invitada. Está muy bien. Todavía es un deseado. Y después espectáculos populares con música popular seguramente. Y espectáculos, sí. Bien. Bueno, ojalá que la gente se acerque. ¿No está definido todavía el tema de la comparsa? No, todavía no lo tenemos definido, no.